En el cuarto lugar aparece el equipo Guinda, ¿dónde está el equipo Guinda? Ya vienen, ay, ahí están, ellos sí se quieren hacer votar el equipo Guinda desde un principio. En quinto, en quinto lugar va a estar ubicado el equipo Rosa, ahí están los unicos, aslos, qué barbaridad, qué barbaridad. A ver, algo está pasando, están viendo seres mitológicos, no sé qué está pasando, pero aquí está el equipo Rosa que va en quinto lugar. Sexto puesto, el equipo Rojo, ahí están, comienzo a escuchar a los espartanos que se encuentran ahí. Ah, que son gladiadores, que no son espartanos, son más actuales, son gladiadores del antiguo Imperio Romano. Muy bien, el equipo Rojo es el sexto lugar. En número siete va a participar el equipo El Color Morado. ¿Dónde están los morados? ¿Dónde están las vacas locas? Y sí, así se llaman, ¿eh? No es, no es nada, ¿eh? Así se llaman las vacas locas y vienen dispuestas a todo. Muy bien, y en el número ocho aparece el equipo Amarillo. Ahí están los pollitos, las águilas de la Mónica y chiquitos. Esperemos que no roben, esperemos que no roben este día de la familia, el equipo Amarillo, los pollitos. Muy bien, en el número nueve aparece el equipo Blanco. ¿Dónde están los blancos? Ahí están. Ahí están listos, comenzando a agarrar vuelo. Están afinando las gargantas. Y vamos a terminar este desfile con el equipo Verde. El equipo Verde cierra esta jornada del día de la familia. Chicos, por favor, a todos los equipos les pedimos, les recordamos a los maestros que el desfile comienza fuera del campo. Y el primer equipo, recordamos, es el Azul Marino. Así que por favor, chicos, todos los demás contingentes detrás del equipo Azul Marino. Y a todos, a todo el equipo de staff, que cada año están con nosotros en este día de la familia. Muchísimas gracias, quinto nivel. Proyecciones de otro nivel. Así es. Muy bien, pues ya están por allá los equipos. Por favor, ya están saliendo, ya se están reuniendo. Ah, caray, si no es 8 de marzo, ¿qué paras a ponerse en Ipomenta? Qué barbaridad. Ay, Dios. Creo que esto se está descontrolando. Un saludo a toda la escuela, felicidades, un abrazo a todos, papás, maestros y alumnos. Buena suerte a todos. Saludos. Saludos.